Bienvenidos a Audionovelas 83. Si lo escuchas en otro lado, es que fue robado. A Misteria Hop Calle de Oda Nobunaga Volium 3 parte 9. No te preocupes por eso. Solo estoy sirviéndote para mi concubina. Necesitas tomar una taza para calmarte. Creo que es mejor tomar el té por. La mañana que el vino. La viala también tomó un sorbo de su té caliente y dejó escapar un suspiro. Lento. Las bebidas calientes calman el espíritu. Chanan me había. Enseñado eso. Después de todo, el té era originalmente una bebida. Desarrollada como medicina. Lamento haber perdido la calma antes. He tenido tanto miedo mientras. Esperamos la respuesta del mensajero. Lo sé. Pero haré todo lo que pueda. Así como haré todo lo que pueda para. Crear mi propio reino. Al momento siguiente, hubo un golpe de pánico en mi puerta. Fue uno de... Mis escuderos. Podría decirlo por el sonido. Sí, entra. El escudero entró inmediatamente en la habitación. Quizás el mensajero. Había regresado. Pero el informe del hacendado fue inesperado. Mi señor, estoy aquí para informar que tiene un invitado. Su esposa. Oficial, Lady Lumi, ha llegado. ¿Qué? Lumi. Quiere hablar contigo de inmediato. ¿Puedo acompañarla? Solo logré decir, por favor, hazlo. La expresión de Lumi fue de dolor cuando nos encontramos cara a cara. Por primera vez en mucho tiempo. Y en el momento en que me vio, las lágrimas brotaron de sus ojos cuando... Saltó a mis brazos. Querido mío, por favor escúchame. Por favor escucha. ¿Qué pasa, Lumi? Escucharé lo que tengas que decir. Dime. Nunca había visto a Lumi así determinada. Tenía mucho menos control... De sus emociones que la viala. Yo, escuché del mensajero que mi hermano podría atacarte. Las otras. Consultes también escucharon la misma historia. Sí. El escandaloso rumor vino de uno de mis espías. Ya les había dicho a los del castillo de Moust que se prepararan para él. Peor de los casos. Serafina y Fler estaban más que preparadas para... Luchar. Eran mucho más dignos de confianza que el general promedio. Lumi también debería haber escuchado la misma explicación. Por eso, fui a la capital y fui solo a hablar directamente con mi hermano. El rey. Exigí saber si los rumores eran ciertos. E. La declaración de Lumi me tomó completamente desprevenido. La expresión de Lumi era una mezcla de arrepentimiento e ira. La ira. Estaba dirigida a su hermano en la capital. Lumi, no ha pasado tanto tiempo desde que diste a luz. Has estado. Bien. Esto era demasiado importante para preocuparse por eso. Por lo menos. No me he sentido mal hasta ahora. De hecho, no podía imaginarme a nadie tan animado como enfermo. La. Tez de Lumi estaba extremadamente sana en ese momento. Hablé directamente con su majestad, cara a cara. No, no estaba hablando. Con su majestad, sino con mi hermano mayor. Mi hermano accedió a. Hablar conmigo. Me imaginé la expresión del rostro de Has al ser acorralado por su. Hermana. Sin duda, no esperaba que su hermana viniera a visitarlo. Y mi hermano me dijo que pronto no habría nadie que pudiera detenerte. En el reino. En ese momento, incluso si el rey anterior fuera asesinado, él. Reino de Terwil podría llegar a su fin. Y que estaba considerando tomar. Medidas para evitar que eso sucediera. Eso fue esencialmente una admisión de que iba a atacarme. Y había una. Persona que lo había escuchado directamente de labios del rey. No había. Mayor evidencia que esta. La información aún no se ha hecho pública. No ha habido un decreto real. Que te declare traidor. Si una orden así circulara ahora, después de todo, es muy posible que deserte al lado del antiguo rey. Sin embargo, me di. Cuenta de que no había un buen futuro para nosotros y seguía sirviendo. A mi hermano. Lumi, ¿cómo llegaste aquí? Lumi, ¿cómo llegaste aquí? Incluso si lo escuchaste decirte eso, no. Trató de capturarte. Dado que ella no era una espía, Lumi probablemente no podría montar. Un caballo rápido. Si le hubieran contado esa información, incluso si no hubiera sido encarcelada, al menos la hubieran puesto bajo arresto. Domiciliario. Le dije a mi hermano que iría al lado de mi marido y que si él me iba a matar, podía enviar a sus secuaces tras de mí, porque yo aceptaría mi destino y me mataría. Que como mi hija estaba siendo atendido por una. Nodriza en el castillo de Moust, no tenía nada que temer de él, dijo Lumi. Con una fuerza ardiente en su mirada. Sin duda, le había contado a Ha sus sentimientos con una expresión. Similar en su rostro. Y por eso pudiste venir al castillo de Yagmuri sin que nadie te persiguiera. La viala, que todavía estaba en la habitación, preguntó con expresión de asombro. Sí, eso es correcto. Sin duda mi hermano dudó en matarme, dijo Lumi. Por la expresión de su rostro, me di cuenta de que sentía que ese era él. Único resultado natural. No pude evitar soltar una carcajada. Lumi, eres una mujer digna de ser mi esposa formal. Tengo la suerte de estar casado con una heroína como tú. No, supongo que el destino eligió. A una mujer digna del papel. Mi esposa había interrogado directamente al rey y había recibido una. Respuesta de él sobre si planeaba atacarme. Lo que tenía que hacer ahora. Estaba decidido. Aún así, solo podía maravillarme de lo incapaz que era Haas para ser rey. Decirle a Lumi la verdad y luego dejarla escapar de su alcance. En ese momento, debería haberla detenido a cualquier precio. Por eso, después de mirar la expresión de puro desafío de Lumi, solo, pude simpatizar con Haas. Si hubiera intentado ponerla bajo arresto domiciliario, Lumi habría elegido. La muerte sin dudarlo. En ese caso, sería difícil reunir el deseo de arrestarla. Incluso yo no podía elegir una opción que matara despiadadamente a Altia. Por supuesto, podría haberse salido con la suya si no le hubiera dicho nada. En primer lugar, pero Haas debió sentirse abrumado por la insistencia de... Su hermana. La familia real Terwil estaba acabada. Sus reyes eran simplemente... Demasiado incompetentes. Honestamente, Lumi era mucho más... Adecuada para gobernar. Espera. De repente se le ocurrió una cierta idea. Gracias, Lumi. Estoy comprometido ahora. Ahora puedo ir y hacer lo que... Debo hacer sin dudarlo. Abracé a Lumi una vez más. Debes estar exhausta por el largo viaje. Descansa tranquila por ahora. En... Mi opinión, este es el castillo más duro del reino. Incluso mientras yo no... Este, ni un solo enemigo entrará. Sí. También estoy muy contento de haber podido ser de utilidad para ti. Lumi pareció profundamente aliviada. Era como si, una vez completada. Su tarea, la tensión se hubiera desvanecido. En comparación con tus otras consortes, no he podido hacer mucho por... Ti, así que espero haber sido de alguna ayuda esta vez. Sí. Es una hazaña que será casi imposible de igualar. Pero hay una gran... Cosa más que necesito que hagas. ¿Qué sería eso? Por favor, dígame qué es lo que debe hacerse. Incluso en momentos como este, Lumi a veces mostraba un poco de... Infantilismo persistente en su expresión. Pero eso fue lo que me hizo. Amarla aún más. Es algo que solo tú puedes hacer, Lumi. Lumi se sorprendió al principio al escuchar mi propuesta, pero... Lo haré. También sería un gran honor para mí. Cuando terminé de explicar, ella estaba más motivada que yo. Poco después, llegó un mensajero de la capital con un aviso para mí. El contenido era suave e intentaba evitar la confrontación. Haas afirmó... Que no sospecharía que su regente fuera desleal, que esperaba que yo... Continuara dando todo en el esfuerzo contra el ex-rey. En otras palabras, oficialmente, quería ocultar el plan para golpearme. Desde dos frentes. Por supuesto, era demasiado tarde. No había duda de que Haas no. Esperaba que Lumi apareciera, pero dado que todavía estaba. Balbuceando a esta hora tardía, simplemente no podía permanecer en él. Trono por más tiempo. Inmediatamente reuní a mis vasallos y celebré un consejo de guerra. Había un solo elemento de acción. Vamos a cruzar a la región de la Gran Isla y avanzar al dominio del conde. De Talmud. Vamos a eliminar al ex-rey. Ha tardado más de lo que ha. Cualquiera de nosotros le hubiera gustado, pero ahora estamos listos para... Dar ese paso. Los generales, motivados por mi declaración, lanzaron una serie de gritos. De celebración. En particular, el capitán de los Red Bears, Orcas Brick, era como un niño. Al que se le había dado un juguete nuevo y exclamaba, finalmente, podemos aplastar a esa gentuza en la región de Gran Isla. El guardia. Personal se quedaría sin trabajo si no hubiera una guerra, que... Probablemente era la razón por la que estaba tan eufórico. Supuse que Haas tendría problemas para justificar el envío de un ejército. Tras de mí sí no estaba movilizando mis tropas contra él. Pero podía hacer lo que quisiera. Mientras él estaba sentado sobre sus... Pulgares, iba a aplastar al rey anterior y sus subordinados. Mientras no esté, puede que haya quienes intenten atacar el castillo de... Yagmuri. Voy a hacer que Kelara regrese de los territorios conquistados. Para defenderla. Entendí por qué Oda Nobunaga parecía reacio. Kelara era la mujer con... Akechi Mitsuide como profesión. Sin duda para Oda Nobunaga, sería un... Suicidio dejar este castillo a una mujer así y cruzar el canal. Además, también haré que mi esposa Lumi defienda este castillo. Mis hombres parecían tomar eso como una broma. Orca se echó a reír. Estaba tan histérico que León de las Witte Eagles tuvo que castigarlo. De hecho, creo que es una gran idea. No había forma de que Kelara traicionara a Lumi. Ella era perfecta para... Un papel de supervisora. Después de todo, ambas eran mujeres que me amaban. Capítulo 11. Avance de la región de la Gran Isla. La conquista de la prefectura de Nargust, donde se encontraba el castillo. De Yagmuri, ya había sido completada en su mayor parte por las... Unidades bajo el mando del pequeño Kivik y Meisel Bouge. Al mismo tiempo, las notificaciones a la capital se habían retrasado debido. A. Complicaciones. Si ese no hubiera sido el caso, no habría podido. Asegurar el tiempo necesario para completar el castillo de Yagmuri. Kelara regresó al castillo de Yagmuri mucho antes de lo previsto. Probablemente usó un caballo rápido para llegar allí. Kelara, dejaré este castillo a tu cuidado por un tiempo. Úselo como mejor. Y aparezca. Kelara le dio las gracias cortésmente. Me siento honrado por su confianza. En mí. Puedes estar seguro de que este castillo no se caerá mientras tomo. Aliento. Dudo que este lugar caiga incluso si fueras el comandante más... Incompetente del continente. Tu mayor tarea probablemente será cuidar. De Lumi. También cuidaré de su esposa siempre que sea necesario. Dejé escapar una risa seca de lo difícil que fue conseguir que aceptara una. Broma. Pero dado que esa era también en parte la razón por la que dejaba. Las cosas a su cuidado, supongo que la situación también fue culpa mía. La próxima vez que regrese, probablemente será un triunfo. Ciertamente tengo fe en eso. Entonces Kelara se me acercó y me susurró. En voz baja al oído. Te avisaré de inmediato si llega la noticia de que su... Majestad está reuniendo tropas. Entiendo. Te lo dejo a ti. Justo antes de partir hacia la región de Gran Isla, eché otro vistazo al... Castillo de Yagmuri desde el exterior. Avance de la región de la Gran Isla. Lo que estaba frente a mí era una enorme fortaleza, como nunca se había... Visto en este reino. Dudaba que hubiera otro castillo en el reino con un foso tan ancho. Incluso. El Palacio Real no tenía un foso de esta escala. Este castillo no caerá ante ningún enemigo. Si luchamos en la región de... Dreit ahí, simplemente podemos regresar aquí. Necesitamos tomar un barco para llegar a la región de la Gran Isla. ¿Verdad? ¿Verdad? Dijo la Biala. No soy muy bueno con los barcos. Como elfo que habitaba en el bosque, la Biala parecía tener reserva sobre. Salir al mar. Si tiene alguna inquietud, duerma en el momento en que suba a bordo. Ey. Canal sanado es lo suficientemente pequeño, terminaremos de cruzarlo. Mientras duermes la siesta. No se hundirá, ¿verdad? Evidentemente, estar arraigados a la tierra como son los elfos los hace. Susceptibles al mareo. Si se hunde, haremos que otro barco lo recoja. Mientras haya al menos. Un barco a flote, estarás bien. Si todos se hunden, nada hasta la orilla. Partí desde el extremo occidental de la prefectura de Narbust, viajando en. Barco por el río y llevé a mi ejército al puerto de tierra de Vikenla. Prefectura de Jarbuts. Nos reuniríamos con las divisiones del pequeño. Kivik y Meisel Bougeaki. Una armada formada por innumerables escuadrones ya había anclado. Aquí en tierra de Viken. Varios de los escuadrones pertenecían a Soultis. Nistonia. Le había pedido de antemano que los reuniera aquí en... Preparación para esta campaña. El propio Soultis Nistonia no participaría directamente en esta campaña. Pero su hermano menor, un hombre llamado Ordana, estaba al mando de... Sus barcos. Intercambié saludos con Ordana. Comparada con Soultis, Ordana era la... Imagen misma de un marinero, con una tez curtida y bronceada. Mis marineros han sido puestos a prueba. Llevamos un tiempo aquí, así. Que hemos podido conocer las mareas y corrientes locales. Descanse. Tranquilo, lo tendremos allí a salvo. Eres exactamente lo que me imagino que sería un rey pirata. Mucho más. Confiable en alta mar que cualquier comerciante de rostro pálido. Como no tenía que heredar el clan, me asignaron el trabajo de dirigir a los... Marineros de nuestro clan. Todos nuestros muchachos dicen que sería una... Maldita vergüenza perder ante los marineros de agua dulce de la gran isla. Si lo desea, podemos evitar ir al puerto más cercano a la gran isla y... Llevarlo directamente a la sede del antiguo rey. No es una mala idea, pero el ex-rey se instaló tierra adentro. Es mejor, por... Ahora, comerse su territorio de forma lenta pero constante. Además, la... Mayoría de los soldados no están acostumbrados a largos viajes por mar. El ex-rey, Pafuzbi, había... Transferido la capital a una ciudad llamada... Soperi ubicada entre los dominios de los dos principales señores de la... Región de la gran isla, los condes de Talmud y Samur. Probablemente fue el resultado de querer evitar ofender a cualquiera de... Los grandes señores. Después de todo, el peor escenario posible para... Pafuz sería que los dos señores fueran a la guerra entre sí. No había forma... De que Pafuz pudiera recuperar la capital si no contaba con toda la fuerza. De la región de la gran isla detrás de él. Nuestros buques de guerra zarparon hacia el canal sanado. El viaje en sí fue pacífico. Hubiera sido difícil que no fuera así, dado que el... Canal era lo suficientemente estrecho como para poder ver la orilla opuesta. Sabíamos cuáles de los fuertes del conde de Talmud estaban preparados... Para luchar. A ver Tijanistra, el conde de Talmud, fue un gran señor que gobernó las... Tres prefecturas del norte de la región de la gran isla. Era un sangre azul. Descendiente de una antigua línea de nobles militares. Además, su clan... Era económicamente próspero gracias a generaciones de comercio con... Países extranjeros. La razón por la que el conde del Talmud no pudo unificar el reino bajo su... Propia bandera fue simplemente que la región de la gran isla estaba en... La periferia, lejos de la capital real. Si recuerdo correctamente, había habido un señor de la familia que había... Desempeñado un papel similar al de regente, pero se había producido una... Rebelión mientras estaba fuera de sus tierras y había regresado... Apresuradamente a casa. Como resultado, el clan tenía la tendencia a... Preferir quedarse en sus propios territorios. Además, los señores de la región de la gran isla estaban muy orgullosos... De su cultura local. Desde su punto de vista, el continente y la capital real... Eran los remansos culturalmente atrasados. Muchos vasallos habían... Aconsejado a los señores que simplemente declararan su independencia... Del reino de Terwui. H-R-M-P-H No sé si este conde del Talmud es el equivalente de un clan... O-U-T-O-U-M-U o un clan A-U-K-I... Pero ambos eran familias sugo. Supervivientes. Sin embargo, tampoco había mucho de qué... Preocuparse. A bordo del barco, Oda Nobunaga parecía más animado de lo habitual. La verdad es que nunca pude poner un pie en Kyusyu. Mi vida. Terminó antes de que pudiera llegar tan lejos... Por eso encuentro esta... Expedición bastante emocionante. Bueno, esto no es Kyusyu. Aunque mi objetivo no es muy diferente. Afortunadamente, la región de Greta A-I estuvo soleada durante esta... Época del año. Era un momento perfecto para invadir. No es que le tenga miedo a las tormentas. Sin embargo, tengo miedo de... Que no podamos luchar de la mejor manera. En mi época, los arcauceros partían de Tanegasimaa. Lástima del... Enemigo que aún no los ha visto de primera mano. No hay forma de que sientas lástima por ellos. El enemigo iba a intentar frenarnos con una serie de pequeños fuertes y... Tratar de derrotarnos en una batalla abierta en la llanura. Allí era donde les mostraba lo que podían hacer mis arcauceros. Mi ejército tocó tierra a salvo en la región de la Gran Isla. Había ciertas normas que debían observarse en una guerra. Le había... Enviado un ultimátum de rendición al antiguo rey, Pafusbi, y a Averti. Janistra, el conde del Talmud. El enemigo podía ser un rebelde, pero seguía siendo de la realeza. Me... Correspondía actuar con cierto respeto. Por supuesto, no había forma de que el enemigo aceptara tal ultimátum. La primera persona que conocí en la región de la Gran Isla fue un... Mensajero enemigo que juró que lucharían contra el odiado invasor. Fue... Tan lejos como para exigir que nos rindiéramos a ellos. Estaré cumpliendo con mi deber como regente. Por favor, transmita ese... Mensaje al ex-rey y a los condes del Talmud y Samur. Cortésmente envía al mensajero de regreso a su camino. No tenía ninguna. Ventaja manchar mi reputación aquí. Dejé a Ordán a Nistonia a cargo de proteger la Armada y avanzamos hacia... La región de la Gran Isla. Movimos nuestras tropas hacia las prefecturas. De Dorn y Central Dorn. Es tan húmedo aquí. Me está saliendo el sudor. Durante nuestra marcha, la viala se secó el sudor de su cuerpo. El clima. Definitivamente era mucho más húmedo aquí que en el lugar de donde... Éramos. El calor está bien, pero sería un problema serio si hubiera un brote de... Enfermedad o algo por el estilo. No debemos permitir que esta campaña... Se prolongue. De cualquier manera, no tenemos suficientes suministros para hacer un... Asedio a largo plazo. No conocemos bien el terreno. Será un problema si... No podemos aplastar rápidamente al enemigo. La viala tenía un buen conocimiento de las partes más importantes de esta... Guerra. Es cierto que habíamos venido a luchar en un lugar tan distante que no. Podíamos regresar a casa sin usar barcos. Si tuviéramos que sufrir una gran pérdida, rápidamente terminaríamos... Siendo el lado perseguido. Lo que nos esperaría entonces sería una... Escena infernal de completo caos. Por eso teníamos dos estrategias disponibles. Lentamente, con cautela, tome las tierras más cercanas a nosotros y... Asegúrelas. O atacar agresivamente al enemigo e infligirle suficiente daño para que no... Pueda reagruparse. Por lo menos, inflija suficiente daño para que no... Puedan perseguirnos. Con Haas mirando con miedo desde la capital, no tenía el espacio para... Respirar que requeriría la primera estrategia. Necesitaba aplastar rápidamente a la facción del antiguo rey y crear. Suficiente tiempo para regresar al castillo de Moust. Afortunadamente, esa oportunidad llegará por sí sola. Sin duda, es un... Inconveniente para ellos si vengo varias veces. Morderán si creen que hay... Una oportunidad de acabar conmigo. Las llanuras occidentales de Janistra estaban ubicadas más allá de la... Cadena de pequeños fuertes. La facción del antiguo rey tenía la intención de enfrentarnos con un ejército. De al menos 30.000 reunidos por los condes del Talmud y Samuríos. Diversos señores menores de la gran isla. Mi ejército tenía aproximadamente el mismo tamaño. Todavía podría... Agregar refuerzos si quisiera, pero dado que no podía confiar en Hassan. Mi retaguardia sería peligroso traer demasiados de mis soldados al frente. Tener una gran cantidad de territorio bajo mi control significaba que... Necesitaba desplegar un número correspondiente de soldados para... Defender esas tierras. Y estaba preocupado por la posibilidad de tener un general que no conocía. Bien y diluir mi capacidad para comandar mis fuerzas de manera efectiva. Fuimos los invasores de esta isla. No quería chocar con el enemigo sin... Tener todas mis fuerzas en la misma página. Mis soldados conquistaron progresivamente cada pequeño fuerte y... Llegaron a las llanuras occidentales de Janistra. El enemigo ya se había desplegado en el extremo opuesto de las llanuras. Nosotros, por supuesto, celebramos un consejo de guerra. Fue nuestra... Primera gran batalla de campo en mucho tiempo. Probablemente hubo. Muchos que nunca habían participado en una batalla de esta escala. Había muchos que querían atacar rápidamente e infligir un fuerte golpe al... Enemigo lo más rápido posible. Orcas, el capitán de los Red Bears, fue uno. De ellos, pero incluso León, capitán de los White Eagles, recomendó una. Táctica similar. Comprendí su deseo de evitar quedarse demasiado tiempo en un territorio. Desconocido. Ese instinto en sí estaba bien. Estuve de acuerdo en que no. Queríamos perder el tiempo. Sin embargo... No te apresures. Avanzar sin un plan claro para la victoria es... Imprudencia, no valentía. Oda Nobunaga, estoy completamente de acuerdo. Quizás eso solo. Significaba que me estaba acercando mucho más a convertirme en un... Conquistador. Sabía que el enemigo tenía una gran cantidad de arqueros con arco largo. Si nos mudamos primero, estaríamos en desventaja. Asumiríamos grandes... Pérdidas. Todos, les pido que me confíe en sus vidas. Te juro que te los devolveré con... Interés. Tus vidas son mi riqueza. No soy un hombre que simplemente... Desperdiciaría sus riquezas, declaré mientras miraba los rostros de mis... Generales. Mi profesión es muy especial y se llama Oda Nobunaga. Cuando me enteré por primera vez, estaba devastado. Pero al confiar en... Mi profesión, he llegado hasta aquí. Estaba seguro de que los efectos de Oda Nobunaga estaban en juego. Ahora. Pero ya no los necesitaba. Me había convertido en un hombre como él. Propio Oda Nobunaga. Sin embargo, la guerra aún no ha terminado. Necesito ganar aquí también. Necesito una victoria total para poder volver a mi tierra. Por eso elegiré él. Mejor método para lograrlo. Yo, la Biala, pongo mi vida en sus manos, Lord Althraud. La Biala fue la primera en declarar con seguridad su confianza. Eso despertó al resto de la multitud. Gritos de, tú también tienes el mío, y, dejo todo lo que soy en sus. Manos, señor regente, seguido. Era una gran responsabilidad, pero no tenía intención de doblegarme bajo. Ese peso. Ese peso. Saldremos victoriosos. No te preocupes. Luego, mientras miraba el mapa, le expliqué lentamente. Cambiaremos. Nuestras fuerzas para hacer que el enemigo piense que nos retiramos de. Este campo. Pasé mi dedo por el mapa. Afortunadamente, no importa en. Que dirección vayamos, estamos en territorio enemigo. Hay una ciudad que. Podemos saquear en todas direcciones. Les haremos creer que estamos. Tratando de obligarlos a participar en una serie de batallas continuas. Entonces haremos que el enemigo nos persiga. Entonces mi dedo se detuvo después de la distancia correcta. Una vez que nos hayamos retirado a una distancia decente, nos. Detendremos. Aquí es cuando hacemos nuestro contraataque. Eliminaremos a la vanguardia enemiga. Me repetí para asegurarme de que entendieran. Voy a decir esto de. Nuevo, los estamos borrando a un hombre. Esta no es una forma de hablar. Vamos a matar a todos los hombres que se nos acerquen. Somos. Invasores. Tenemos que demostrarles que hablamos muy en serio. No era un hombre bondadoso como Haas. En términos de bien o mal, probablemente yo era el último. Pero eso no importaba. Si pudiera obtener el reino, estaría bien siendo un... Villano. Sonreí y continué. No les pido más que a todos ustedes para asustar al... Enemigo, para llenarlo de desesperación. Haz lo peor. Estaba a dos pasos de unificar el reino. Si ganara aquí, me faltaría un último paso. El primer día de conflicto terminó con los dos ejércitos mirándose el uno al... Otro a través del campo. A la mañana siguiente. Moví mis fuerzas al siguiente campo de batalla. Elegí una dirección que parecía que íbamos a retirarnos de este campo de... Batalla y dar la vuelta para atacar el centro estratégico de Aberti Janistra. El conde del Talmud. Con eso, el enemigo, por supuesto, partió en su persecución. No es posible que se limiten a sentarse y esperar a que nos retiremos. Hacerlo invitaría a la burla y al desdén. Confirmamos los movimientos del enemigo, luego nos detuvimos a la... Distancia apropiada. La inteligencia de alta calidad fluyó de los rapas A. Través de Shadorigi. Una vez que el enemigo llegara tan lejos, estaba... Obligado a atacarnos. Arcabuceros, prepárense para disparar. Teníamos tres mil arcabuceros de nuestro lado. Le había roto el látigo al enano Hortomba para terminar de prepararlos. Con tantos, no tenía nada que temer. Todo lo que tenía que hacer era... Esperar a que el enemigo se acercara para terminar la trampa. Debido a la gran cantidad de armas, se dividieron entre varios... Comandantes, pero Hortomba estaba en el corazón de esas fuerzas. ¿Cómo? Creador de las armas, las entendió mejor. Hortomba estaba de pie con los brazos cruzados, midiendo la distancia de... Su enemigo. Muy bien, muchachos, ven ese gran roble. Dispara cuando el enemigo. Se pone frente a él, dijo Hortomba. Escuchaste al hombre. Cuando crucen más allá de ese roble, fuego por... Compañía, prepara inmediatamente tu próxima volea una vez que dispare. Matarlos a todos. Grité mis órdenes, enviando mis palabras a los flancos más lejanos de mis... Fuerzas. Arqueros, concéntrate en derribar lo que sea que falten las armas, no. Dejes que nadie diga que la región de Greita ahí tiene mejores arqueros. Dado que no cruzaremos aquí para luchar muy a menudo, no tendrás la... Oportunidad de redimirte si fallas, maldita sea, no te pierdas. Sí, vino el grito de respuesta de las tropas. El suelo retumbó cuando el enemigo se acercó. Disfruté ese sonido. Llevó a casa al punto de que estábamos en el campo. De batalla. Entonces el enemigo cruzó el roble en cuestión. Fuego. Si el acercamiento del enemigo fue un estruendo, en nuestro fue un trueno. Los agudos informes de los arcabuceros resonaron en el campo de batalla. Casi al mismo tiempo, los soldados enemigos comenzaron a caer como... Moscas. Pero eran una vanguardia cargando, gritando su desafío a la muerte. Esto. No fue suficiente para hacerlo flaquear. Eso estuvo bien. Los necesitábamos para seguir viniendo. Segunda andanada, dispara cuando estés listo. Pequeños truenos resonaron por todas partes. El enemigo una vez más cayó en seco. La brecha no estaba solo en nuestras profesiones. La brecha en la... Tecnología abrumaba al enemigo. Sí, eso fue suficiente. Habíamos hecho suficiente daño en la etapa inicial. De la batalla. Los cadáveres enemigos habían comenzado a esparcirse por el campo. Antes de que nuestras fuerzas chocaran. A medida que este patrón se repitió, los movimientos del enemigo se... Volvieron lentos. Con aquellos a los que se les ordenó cargar desaparecidos, las fuerzas... Menos estables en la retaguardia comenzaron a aparecer a lo largo del... Frente. Arqueros mantén su fuego también. Ahora no eran solo los arcabuceros disparando. También llovieron flechas. Sobre el enemigo. Cayeron más enemigos. Su problema era que habían... Iniciado el ataque. Si uno tenía armas de largo alcance, esperar proporcionaba una ventaja. En el campo de batalla. Hubo varios ejemplos en la historia de un gran... Ejército diezmado por arqueros y obligado a retirarse. El enemigo también lo sabía, por lo que enviaron a sus arqueros al frente. Y trataron de atraernos para atacarlos. O tal vez su plan había sido estirar nuestra formación y tratar de rompernos. Golpeando nuestros flancos expuestos. Pero eso no tenía sentido si nuestras fuerzas no avanzaban. No tenía prisa. Había muchas formas de tomar el territorio. Había sido el enemigo el que había perdido el juego de la espera. Una. Fuerza de la alianza compuesta por decenas de miles de soldados de varios. Ejércitos no tenía la opción de esperar y no luchar. Los grandes señores que apoyaban al antiguo rey no tuvieron más remedio que seguirme. No era posible para los clanes con una historia tan larga de gobernar estas tierras, simplemente sentarse y dejarnos saquear sus ciudades. Por eso la batalla había terminado antes de comenzar. El bando que pudiera emplear tácticas efectivas ganaría. Una vez que el enemigo había sufrido pérdidas catastróficas, las fuerzas. Del pequeño Kivik, las fuerzas de Meisel Bouge y los Black Dogs de Dorbeau atacaron. El núcleo de la ofensiva del enemigo ya se había derrumbado. Ahora nos. Enfrentamos a ellos para arrebatarles más fuerzas. Podía escuchar gritos enérgicos que proclamaban otro general enemigo. Caído. Se terminó. El enemigo solo estaba tratando de descubrir cómo escapar. Eso no fue muy difícil, dijo la viala. La había mantenido cerca de Mien. Lugar de enviarla al frente. Esa era la intención. Si hubiera atacado normalmente, habríamos tenido. Un buen número de pérdidas. No puedo garantizar tu seguridad. El bando que no podía permitirse el lujo de esperar normalmente perdía. Batallas de este tipo y cómo estábamos en territorio enemigo. Normalmente seríamos los que necesitábamos forzar el problema, pero Miss. Tácticas se habían centrado en darnos ese respiro. Si soy honesto, quería ser el primero en lanzarse a la batalla. Quería poder. Regresar a casa desde la región de Greta ahí lo más rápido posible. Pero, si forcé el problema y terminé siendo desviado, retrasaría aún más mí. Regreso. No moriré, Lord Alsrod, dijo la viala. Seguiré sirviendo a tu lado hasta. Que te conviertas en rey. Esta fue menos la declaración de un vasallo leal que una declaración. Afectuosa de un consorte. Sí. Y no parece que sea necesario mucho más tiempo para que eso. Suceda. Los comandantes de la ofensiva habían comenzado a regresar. Y esa había. Advertido de antemano que no fueran demasiado lejos al atacar. Quedar atrapado demasiado adelante aumentaba el riesgo de que me eliminaran a mi vez. Para mis propósitos, era suficiente hacer que el enemigo sintiera que había sufrido una derrota masiva. Obtuvimos una gran victoria en la batalla de las llanuras de Janistra. Occidental. Alzamos una ovación victoriosa, luego descansamos a nuestros soldados. En una ciudad de postas. Al parecer, un gran número de generales enemigos, incluidos los parientes. Del conde de Talmud, habían muerto en batalla. Los que habían tenido que. Liderar desde el frente, dada su posición. Habían sacado el vaso corto en. Esta pelea. Mientras tanto, esperábamos noticias en la ciudad postal. Esa noche, Yadorigi apareció en mi habitación vestida de dama de honor. Habla como quieras. Tengo una buena idea de lo que estás aquí para. Informar. Yadorigi asintió levemente antes de dar la noticia rápidamente. Su majestad te ha declarado traidor y ha ordenado que te maten. Haz finalmente había elegido pelear conmigo. No. Haz estaba decidido a hacer eso para empezar. Él acababa de estar. Debatiéndose y enviar un aviso a todo el reino. Según el momento, parece que tomó la decisión en el momento en que. Hice los preparativos para invadir la región de la Gran Isla. Sí. Su majestad ya ha reunido un ejército en el Palacio Real y está. Intentando reunir a sus tropas. Bueno, es algo por lo que estar agradecido. Significa que se acabó él. Tiempo de las maniobras políticas. Lo quise decir hasta cierto punto. Conquistar la región de la Gran Isla y luego presionar a Haz hasta que. Me atacara, no era ni muy parecido a un conquistador ni muy parecido a. Un héroe. Lucha contra el rey y gana o pierde. Eso fue más fácil de entender y sé. Podría decir que se adaptaba más a mi personalidad. Shadorigi agregó otra noticia. Además, su majestad ha firmado un acuerdo de paz con el ex rey Issa. Comprometido a formar una alianza con el propósito de derrotarlo, Sir. Regente. Reconocerá la región de Great Aile como el reino de West. Terwí. Eso es lo esperado. Si Paffus podía matarme, podría volver a convertirse en un rey indiscutible. Al menos de nombre. Una vez que me fuera, probablemente volvería a. Pelear por las prefecturas occidentales del continente con Haz, pero. Dado que Haz no tenía los medios ni la capacidad para organizar. Ninguna invasión real de la región de la Gran Isla volvería aún. Estancamiento por el momento. Paffus tenía mucho que ganar si podía colocarse como rey de West. Terwil durante ese tiempo. Por supuesto, primero tuvo que expulsarme de la región de la Gran Isla. Entendido. No hay sorpresas ahí. Continuaremos con nuestro rumbo. Actual. Shadorigi salió rápidamente de la habitación. Ella no era de las que sé. Demoraban después de terminar una tarea. Parece que finalmente hemos encendido un fuego debajo de ti. Oda Nobunaga sonaba divertido. Está bien, era un fuego que esperaba encender con el tiempo. Estás en una carrera contra el tiempo. Si no derrotas a este ex-rey. O lo que sea que sea, no tendrás a dónde regresar. Mis castillos son duros. El castillo de Moos también fue diseñado para hacer. Altamente defendible. Por lo menos, no tengo ninguna intención de dejar que un tonto como Haas y sus parásitos lo conquisten. Mis consortes actuarán. Maravillosamente como señores en funciones y se asegurarán de que tenga un lugar a donde ir a casa. Además, parece que estás disfrutando mucho con esto, Oda Nobunaga. Puedo decirlo sin siquiera ver tu cara. Bueno, por supuesto. Aquellos que deberían convertirse en Conquistadores siempre tienen muchos enemigos. Y tienes una Buena justificación para luchar. La voluntad del cielo se ha inclinado. A tu favor. Luche a su antojo y gane. Definitivamente. Tendrás un asiento de primera fila en mi conquista. Ascensión de un nuevo gobernante. A la mañana siguiente informé a mis generales de la revuelta de su... Majestad. Algunos se sorprendieron por la noticia, pero eran la minoría. La mayoría. Parecía haber esperado que esto sucediera eventualmente. Es un desarrollo extremadamente lamentable. Ayudé a su Majestad. Mucho antes de que subiera al trono. Su Majestad fue quien ofreció a su... Hermana como mi esposa. Todavía me resulta difícil de creer que su... Majestad me declaré traidor. Aunque dije que era lamentable, no mostré señales de lamentación. No. Había necesidad de que un conquistador se pusiera de mal humor. No necesitas que te lo digan, pero como regente mi papel es derrotara. Todos los enemigos en nombre de unificar el reino de Terwui. Eso de... Ninguna manera es una rebelión. Sin duda, sus cortesanos le llenaron los... Oídos de tonterías. Su Majestad sin duda eventualmente se dará cuenta de... Su error, pero no puedo simplemente esperar a que esto suceda mientras... Estoy en territorio enemigo. Me propuse enunciar y proyectar mi voz mientras hacía mi próxima... Declaración. Así que a partir de hoy, el rey loco Has y será destronado, y Lumi... Será coronada como la nueva reina del reino de Terwui. Esas palabras causaron revuelo en mis generales. Eso también era... Inevitable. Les mostré la carta que Lumi me había confiado. No hice esto por mi propia voluntad. Su Majestad ya había sido testigo de... Los preocupantes acontecimientos en la capital real y Su Majestad había... Hecho los preparativos para asumir el trono como el nuevo monarca. Gobernante en caso de que Has y perdiera el sentido. Este fue un paso que pude dar porque Lumi había recorrido todo él. Camino hasta el castillo de Yagmuri. Ascensión de un nuevo gobernante. Si mi oponente me iba a considerar un enemigo del monarca, entonces... Levantaría un nuevo monarca propio. No había duda de que Lumi era miembro de la familia real. No había nada... Que le impidiera asumir el trono. Cuando vino sola a verme, le conté este plan y obtuve su aprobación. Su Majestad ha emitido una declaración real de que continuaré en mí. Papel de regente y derribaré a Paffus y sus aliados en nombre de la corona. Sigo siendo el regente del reino y no somos rebeldes, lucha al contenido. De tu corazón. Ganaremos por la reina. Gritó la viala. Si perdemos, Su Majestad la... Reina también será ejecutada. No podemos permitir que suceda algo tan... Injusto. Hagamos lo que sea necesario para ganar y regresar al castillo de... Yagmuri. Gritos de... Escucharla. Escucharla, saludó su declaración. Basándose en la expresión de la viala, no había planeado este discurso. Sino que lo había soltado de una auténtica indignación. Dado que estaba... Reuniendo a todos en la sala, su arrebato no fue un problema. El rey anterior, no, ni siquiera es el rey anterior. Paffus tiene su sede en... Una pequeña ciudad llamada Sopegui. Conquistaremos esa ciudad y... Traeremos estabilidad a la región de Greta A.I. Probablemente no lleve. Mucho tiempo. Dale lo mejor de ti. La moral estaba bastante alta. No había ni una sola persona en esta habitación que creyera que habían... Sido expulsados por rebeldes. Al final, el que tenía el ejército era el más... Fuerte. Lumi probablemente ahora estaba enviando declaraciones de que ahora... Era la monarca legítima de cada rincón del reino. Eso sería suficiente si... Cancelara la orden de exterminio de Haas. Ya había enviado secretamente un enviado de paz a Bertijanistra, él. Conde del Talmud. El enviado le diría que abandonara a Paffus y viniera a... Mi lado. También le había dicho al enviado que le daría algo de tierra al conde del... Talmud si optaba por unirse a mi lado, e incluso si el conde de Samur no. Cedía. Estaba seguro de que la derrota unilateral de Paffus en la batalla. Anterior había demostrado la conde del Talmud que tenía pocas. Esperanzas de aguantar mucho tiempo en su capital. Probablemente. Estaba preocupado de no tener ninguna posibilidad... Si su propio castillo... Natal fuera atacado ahora. Todo esto se debió a la renuencia de Haas a tomar una decisión. La situación podría haber sido diferente si Haas hubiera podido sellar su... Alianza con Paffus antes de que yo ganara la batalla de las llanuras de... Hanistra occidental. El conde del Talmud ya no tenía fuerzas para repeler mis ataques. Le. Quedaban pocas opciones. Pero tenía algo que tenía que hacer antes de lidiar con el conde del... Talmud. Conquista la ciudad de Soperi. Como regente del UMI y llevé a mis soldados hacia el sur y me dirigí a la... Ciudad de Soperi, donde estaba escondido Paffus el pretendiente. Esta vez apresuré a mi ejército. Sabía que difícilmente habría... Interrupciones en el camino. El propio Paffus no tenía una base militar... Propia, mientras que el conde de Talmud necesitaba concentrar sus... Fuerzas en su propia capital debido a su reciente derrota. El castillo de Soperi era más una mansión construida en una llanura que... Un castillo, y no era un lugar defendible. En última instancia, fue sólo una... Capital, temporal para el ex-rey. Ese castillo cayó de inmediato. Más bien, Paffus le prendió fuego y huyó. La pregunta era a dónde huiría. Paffus apostó por Salcosa-Muhur y se dirigió hacia el sur. Evidentemente, no confiaba en el conde del Talmud. Esto lo resolvió. No pasó mucho tiempo para que llegara una carta de Averti-Hanistra, ey. Conde del Talmud, jurando lealtad hacia mí. Me preguntaba por qué no empujaste rápidamente hacia el sur y acabaste. Con la facción del ex-rey, pero esta fue la razón. No. Dijo la viala mientras. Leía los artículos de rendición que me había enviado a ver Tijanistra, ey. Conde del Talmud. Esto significa efectivamente que no hay nadie en la... Parte norte de la región de la gran isla que pueda resistirte, Lord Alsrod. Así es. Se necesita algo de tiempo para atraer a aquellos que estaban... Dispuestos a doblar la rodilla. Siempre se necesitarían varios días para que un señor juzgara la situación. Decidiera con quién ponerse del lado y luego enviara rápidamente un... Mensajero rápido. Por eso me detuve en la capital administrativa de Paffus. Sopelli. Quería al menos asegurar la parte norte de la gran isla. De cualquier manera, no puedo quedarme en la región de la gran isla. Por mucho tiempo. Los señores que se han puesto del lado de Haas están. En medio de mirar tanto el castillo de Moust como el castillo de Yagmuri. Por eso quería asegurar la región de la gran isla antes de irme. Coloreé lentamente el mapa de la región de Greta Hill extendido sobre la... Mesa frente a mí. Estaba coloreando las secciones bajo mi control. Todavía quedaban varios. Lores menores, pero probablemente habrían llegado a jurar lealtad cuando... Se enteraron de que el conde del Talmud lo había hecho. Además, la próxima batalla contra Salcó Samur es una que no. Podemos permitirnos perder. Si perdemos, las cosas se volverán... Completamente contra nosotros. Peor aún, estaremos atrapados en el culo. De la región de la gran isla. El clan Samur tenía una larga historia, aunque no habían estado seguros. En su posición durante mucho tiempo. De hecho, hasta hace unos... 50 años, el clan se había visto envuelto en una guerra civil entre... Miembros de su familia que había durado un siglo. Ese conflicto había... Ese conflicto había... Comenzado incluso antes de que el reino cayera en la rebelión de los 100... Años... Habían podido sobrevivir a pesar de esta división interna principalmente. Debido al terreno ventajoso. Había pocas fuerzas que pudieran invadir todo. El camino hasta los confines más lejanos de la región de la gran isla. De hecho, los únicos capaces de hacerlo eran las ramas cadetes del propio. Clan Samur. La corona había decidido ignorar un conflicto interno que... Estaba ocurriendo en la periferia de la región de la gran isla para... Enfocarse en asuntos más importantes. Como resultado de esta historia de guerra civil en curso, el clan Samur se... Había convertido en la más independiente de las culturas regionales dentro. Del reino de Tergui y sus ciudades eran supuestamente casi como... Países extranjeros. Parece que debido a su ubicación, también han sido fuertemente... Influenciados por culturas de otros continentes. Tienen unidades que... Empuñan un brazo de hasta distinto llamado tridente, mientras que sus... Unidades de elite lucharán hasta el último hombre incluso si sus generales... Asesinado. La viala se extremeció. Las unidades de elite... Te refieres a la hermandad. De la sangre, ¿no? Se dice que beben la sangre del otro para formar un... Vínculo que nunca se romperá en esta vida. Como elfo del bosque, la viala aparentemente estaba un poco asustada. Por los rituales que usaban sangre humana. El señor actual, Salcó Samur, es un campeón canoso de un hombre. Que se rumorea que es hijo de una princesa extranjera. Se rumorea que... Está cubierto de cicatrices de batalla de la cabeza a los pies. Este es un... Tipo de pelea diferente al que hemos tenido hasta ahora. Es peligroso tratar... Esto como nuestras batallas habituales. Es el tipo de oponente que da más miedo cuanto más aprendes sobre él. Los bosques de esta región son mucho más oscuros y siniestros que los... Que yo conozco. Se supone que solo se volverán más gruesos a partir de... Aquí, ¿verdad? Ni siquiera siento que estemos peleando en el mismo... País. Pero aquí fue donde mi expresión seria se derrumbó. No entendí por qué, pero sentí que toda la situación era irresistiblemente. Divertida. Me eché a reír. No pude bajar la voz. U.M. Lord Alshrod, ¿se encuentra bien? Oda Nobunaga, no pasaste mucho tiempo en el frente en tus últimos años. ¿Verdad? Sí, probablemente esa sea la forma correcta de hacerlo. Fue.